La culpa fue de secar Café, café Donde una tarde te encontré Yo te encontré Y en servilletas de papel Papel, papel Mi gran amor te declaré Tu novio estaba en el café Tomando leche y compraste De pronto vi que iba a leer Mis servilletas de papel Quise escapar y no alcancé Todo pasó con rapidez Sucre un dolor en el mentón Quedé enojado en el café La culpa fue de secar Café, café Donde una tarde te encontré Yo te encontré Y en servilletas de papel Papel, papel Mi gran amor te declaré Tu novio estaba en el café Tomando leche y compraste De pronto vi que iba a leer Mis servilletas de papel Quise escapar y no alcancé Todo pasó con rapidez Sucre un dolor en el mentón Quedé enojado en el café Gran experiencia en el café Café, café Prefiero en el café Prefiero en casa tomarte Tan solo piel Perdí las ganas de escribir No escribo más En servilletas de papel La 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 la...